Parecen dos, ¿no? Tres palacios. Ajá, por eso, exacto, porque yo estaba pensando a lo mejor es tres y luego palacios. No, de hecho, a veces me ponen así, pero va pegadito. Va todo, es una sola palabra, pues. Sí, que viene de un pueblo, me imagino, de Asturias, que se llama así. Hay un pueblo en Asturias que se llama Tres palacios. Y ahí son mis parientes paternos, ¿no? Qué transagente, estamos hoy en la segunda edición de su podcast preferido, Toco Play, esta segunda edición es muy especial porque estoy con un compañero que es, al igual que yo, guitarrista, es mexicano, también es productor musical, o bueno, está en ello. Bueno, intentamos. Intentamos ser productores musicales. Y bueno, José Juan Tres palacios, bravo, José Juan. Además de todo lo que ya dije, productor, músico, guitarrista, estás aprendiendo a tocar el bajo. Bueno, todo me gusta, ya sabes, el bajo, el piano, todo lo que sea música. Todo, muy bien. Platícame, sé que estuviste en la escuela de música, ¿no? De la UNAM, que ahora es la nacional, ¿o cuál es? Ahora es la facultad de música. La facultad de música, ajá. De la UNAM, era nacional de música, ¿no? Hace poquito. Ok, ok. ¿Y estudiaste la carrera de música? En verdad fue un, pues el propedéutico, que va como que a la par de la secundaria. Ah, o sea, estabas en la secundaria y al mismo tiempo en la escuela. Ah, órale. Y un año de iniciación musical. Ajá. Qué chingón. Pues sí, pues ya lo dejé después. Ya la carrera ya no la hice, ya empecé con el flamenco. Pues preferí de lleno. ¿A qué edad empezaste con el flamenco? Híjole, tendría como unos 19 años, más o menos, por ahí. Con la Erika Suárez, bueno, y Pepe Jiménez. O sea, ¿quién empezaste a aprender? Una vez fui a un teatro a ver flamenco, ¿no? Y bailó Erika Suárez, me acuerdo. Sí. Y le dije, oye, pásame el contacto del guitarrista, ¿no? Que tocó, que yo quería tocar flamenco, ¿no? Para clases y eso. Y me dijo, no, él no, te voy a dar uno mejor, ¿no? El bueno. Ya me dio el de Pepe Jiménez. Entonces ya le hablé y ya empezó con las clases. Ah, qué chido. ¿Y cuánto tiempo tomaste clases? Y pues, pues mucho rato ahí con el Pepe y con muchos, ¿no? Con todos los guitarristas prácticamente. ¿Quién estaba en aquel entonces? Estaba, pues, el Santiago, Aguilar, el Pepe, Peluchín, no sé si te acuerdas. Ah, sí, claro. ¿Quién más? Bueno, el Salomón Infante, de hecho, fue el primero que me enseñó, que era también compañero de la Nacional de Música. Ajá. Y pues fue el que me empezó a poner las primeras clases de flamenco. Ya la bulería, todo eso. Súper. Sé también que te tocó esta etapa, que a mí no, pero cuando había como tablados en la Ciudad de México, que estaban gitanerías. Estaba bueno. Estaba el, la verdad, nada más público de gitanerías, pero he escuchado historias de que tocaban todos los pinches días, y que se iban de un tablado a otro. Pero, ¿te tocó algo de eso? Sí. El final, digamos, de esa época. Antes, cuando estaba el Pepe, sí, era diario, todos los días. Tres shows diarios, salían de un tablado, entraban al otro y eso, pero no, yo empecé tarde. Yo empecé cuando estaba gitanerías, el OLE Sevilla, y algunos restaurantes, ¿no? Pero sí, ya lo último. A mí me tocó, pues, jueves, viernes y sábados, en gitanerías. Pero tocabas, pues. Y tocando, sí, ahí es donde empecé ya formalmente, ¿no? Con el Raúl Salcedo. Ok. Marisol Moreno. Y ahí, pues, jueves, viernes y sábado estaba bueno, dos shows, ¿no? Sí, la gente me ha platicado que se iban de que, tipo, desde los jueves, miércoles, tenían shows, 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 y hasta el domingo. Hasta domingo, lunes, lo que fuera. Y que luego iban de que en la tarde a uno y en la noche a otro. O sea, que trabajaban un chingo, pues. Por ahí estaba el Triana, ¿no? Escuchado. Que ya no me tocó a mí tampoco. Exacto. Pero salían de gitaneras y al Triana y así. Sí, pero, pues, sí, lástima ya. Cada vez está peor la vida nocturna, ¿no? Ya casi no hay, realmente. Sí. O sea, ya es difícil encontrar un tablao, ya todo eso. O un restaurante que muchas veces va así, la gente no va a verte, pues, ¿no? O sea, la cosa de un tablao es que la gente va a ver el tablao, ¿no? O sea, sí consume, sí se pide sus tapas o lo que quieras, o su cervecita, pero va a ver, ¿no? O sea, digamos. Lo importante es el espectáculo, ¿no? Exactamente. Ajá, pero ahora la gente, ah, es al revés. La gente va y consume comida y de paso hay música por ahí. Sí, pero hace falta un concepto de esos que está muy bien. Sí, está por ahí el Hojas. Hojas de Teno. Ajá, qué bueno. Que no es como tal un tablao, pero está... Se lo adaptan bien. Se adapta, exactamente. Sí, pero, pues, lástima que era buena época antes, como en España, ¿no? Ajá. La gente iba a ver y un pobre del que hablara, ¿no? O hiciera ruido, lo callaban y mucho respeto, ¿no? Ajá, sí. Sí, a mí me tocó, bueno, yo fui muy poco tiempo, pero fui a uno que ya te ha hablado. Y de pronto está así el cantador haciendo sus cantes o el guitarrista tocando y se escucha por ahí la gente hablando y... Y los callan así directamente. Sí, en Sevilla es así siempre, bueno, en España, ¿no? En general. Aquí es al revés. Aquí es al revés. Aquí llega el cliente y, ah, ¿no le pueden bajar a la música un poquito? Porque estoy hablando, ¿no? Sí. Exacto. Es que no me dejan platicar. De hecho, sí. Sí, sí, es cierto. Por eso se echa de menos esa época y mucha afición, ¿no? Más flamenco y... ¿Tú crees que haya más afición ahora o menos? Pues que es difícil ahora, como ya no hay tanto tablao, pero... Pues no sé. Yo creo que menos, ¿no? Yo creo también que un poco menos, también. O sea, porque la gente que hace flamenco sigue estando ahí, o sea... Tú, el Pepe, el Peluchín, toda la gente que nombraste, pues siguen trabajando, pues... La cosa es que ahora hay que buscarse la vida diferente, supongo. Sí, es más complicado. Las academias, ¿no? Los teatros, cosas así, pero... Ajá. No es como antes, ¿no? Que todo el mundo le gustaba, conocía y... Sí, antes yo he visto, o sea, películas de... Hasta Tintán salía haciendo una cosa de El Niño de Pecho, en una de sus películas que bailaba. Ajá, y cantaba y se metía a robar a una casa, no recuerdo que sí. Cantinflas. Cantinflas también, exacto. Esa era buena época esa. Y era la época donde era como más... Y de todo, no solo flamenco, ¿no? Todo lo que es vida nocturna en general y espectáculos. Exacto, como que era una época más... Que había más, lo que dices, más vida nocturna. No sé si era la inseguridad o... También escuché que allí había una ley que no podían vender alcohol sin música en vivo. Ah, ¿neta? Escuché eso. No sé si... Pero no tiene lógica. Por eso había mucho, ¿no? Ah. Sí, de todo, ¿no? De ese rock, todo, ¿no? De tango argentino, de todo tipo. ¿Cómo viviste? Esto ya es... Esta sí es una pregunta directa. ¿Cómo viviste? Por ejemplo, a mí me pasa mucho que estás tocando y no falta el típico. Porque siempre hay el típico. Que llega y te pregunta, ah, qué padre, oye, ¿eres español? ¿Tu familia alguien? ¿O por qué te nació, no? El flamenco, de pronto. La gente cree que... Que no está mal, ¿no? O sea, la gente cree que tienes que ser español o que tienes que... Que realmente, no, aquí hay mucha cultura del flamenco, solo que es un poco más escondida, pero la hay, ¿no? Entonces, pero sé que tu familia sí viene de España, ¿no? Entonces, no sé cómo lo vives tú eso. ¿Había flamenco en tu casa o no? Pues siempre se escuchó flamenco en mi casa. Son aficionados a mis padres, aunque no son andaluces, nada que ver. ¿De dónde son? Los abuelos, los paternos, abuelos, paternos de Asturias, y los maternos de Valencia y Aragón. Órale, o sea, los dos son... Nada que ver, los cuatro abuelos. Ajá, me refiero a los de tu papá y tu mamá. Y mis papás ya nacieron aquí en México, ya mexicanos, ¿no? Pero pues por la cultura, desde la comida, la música, todo, siempre se escuchó lo español o en general, no solo flamenco clásico, todo, ¿no? Ajá. Y pues sí, me aficioné mucho y siempre lo tuve ahí, desde sevillano, todo, ¿no? Ya, desde pequeñito ya conocías. Siempre, como que ya es natural, por eso, ¿no? Porque a toda mi familia les ha gustado siempre, ¿no? ¿Y por qué llegaron tus abuelos, sabes? Pues cosas diferentes. En el caso de los paternos, vino mi... A hacer la librería por rua, ¿no? Los... Ah, no mames. Sí. ¿Es neta? Mi abuela, chiquitita, y más bien la trajo mi bisabuelo, ¿no? Ajá. Por rua. Y pues hicieron esos negocios, ¿no? La librería por rua, ya después editorial, todo eso. Ah, verga, no sabía. Sí. Esos, los paternos y los maternos, pues, era el locutor de radio mi abuelo. Ajá. Cuando el radio era lo importante, ¿no? No había ni tele ni nada. Claro, no había podcast de estos. No había podcast. Entonces, era la XCW y era locutor. Y bueno, grabó hasta Lola Florian, ¿no? Gente así. Bueno. Sí. Esos de cabina. Ajá. Verga, no se ve lo de la perrúa. O sea, tu abuelo hizo, fundó. Mi bisabuelo, el fundador, el papá de mi abuela. Ah, el papá. Ajá. Entonces, pues, ya vino mi abuela de chiquita, ¿no? Pero tu abuela se quedó con ese negocio, supongo, ¿no? O como... Pues, fueron ya primos y, ya sabes, muchas ramas, ¿no? Ya, se quedó la masa, pero es de tu familia. No nos tocó nada, digamos, ¿no? Ah, órale. Porque ya ves, hay muchas ramas, pero sí, fue mi bisabuelo fundador. Sí, porque la porrúa es famosísimo. O sea, hay aquí en todo México, hay porrúa. Yo he visto en varias partes de la República. Sí, pues, siempre a todos, todos me han dicho quién es. Sí, los libros que me pedían, ¿no? En la escuela y todo. Sí, siempre. Órale. Sí, fui creciendo y, pues, hacía negocios, ¿no? Platícame cómo estudias. Porque, de pronto, yo voy a platicar una breve historia antes de que me lo platiques tú. Yo antes estudiaba bastante, o sea, estudiaba de que muchas horas y cuando iba a tocar, pues, también estaba todo el día. Si no estaba tocando en una clase o en una función, estaba estudiando, ¿no? Hasta que me lastimé. Me lastimé los brazos, así de que ya fue mucha carga. Tendinitis. Tendinitis, ajá, súper grave. Y tardó en irse. O sea, sí estuve, de que no podía agarrar ni un vaso ni nada, de que no tenía fuerza, muy fuerte. Entonces, como que a partir de ahí empecé a valorar la energía que tenía, ¿no? Como que dije, no puedo estar tocando así a los onzo, ¿no? Como que tengo que administrarme, estudiar nada más el tiempo que sea necesario, tocar nada más lo que sea necesario. Entonces, como que cambió mi percepción. Y ya todo lo organizo basándome en eso, ¿no? O sea, de pronto estoy estudiando y ya siento un poquito que me canso. Ya. Más vale descansar. Sí, lo dejo, ¿no? Pero tú, tú como estudias todos los días o le dedicas tiempo a lo mejor a, no sé, a leerte un libro en plan, le voy a estudiar solfeo o alguna mamá, ¿no? Así, pláticame, ¿cómo es? Pues yo creo que me pasó parecido a ti, que al principio es que una de las cosas más difíciles es saber cómo estudiar, ¿no? Yo pienso. ¿Y? Que nadie nos dice cómo estudiar. Claro. Eso hasta ya después, en Sevilla me di cuenta, ¿no? Todos mis compañeros, los maestros, dijeron cómo estudiaban. Pero sí empecé, pues, como tú, a veces todo el día con la guitarra, ¿no? Porque empecé bajo presión, ¿no? Estudiando. Ya ves, el Pepe me llevó a las academias con la Erika, con varios. Y pues nada más de que es así, ¿no? Y eso, pero no te dicen cómo estudiar, ¿no? Luego no iba, me quedaba yo solo porque el Pepe no podía por lo que fuera. Y pues mañana bailo a lo mejor farruca, ¿no? Yo ni idea de la farruca. Entonces ahí como loco escuchar, sacar cosas así, pues solo más que nada. Pero sí muchas horas y a lo tonto, digamos, ¿no? Porque te puedes pasar, yo pienso que ocho horas así estudiando mal y no sirve para nada. A veces vale más media hora que le des, pero bien a conciencia y con lo que realmente sirve. Creo que es mucho mejor, ¿no? Para evitar esas cosas de tendinitis y para avanzar, ¿no? Sin menos fuerza. Es cuando empezamos muy atacados, ¿no? Mucha fuerza y... Ya una cosa que me servía era como hacerlo lentito, lo que sea, ¿no? Lo que tú quieras estudiar. Quiero estar esta falseta. Lentito y con poquita fuerza, ¿no? Nada más donde suene bien. Y luego ya conforme vas un poquito más caliente, a lo mejor le metes un poquito más de fuerza o más velocidad y ahí le vas. Pero siempre como de menos, de poquito. Eso es lo ideal. Y lo que solemos hacer es todo cuando, digamos, tienes juventud o tienes ansias de tocar, ¿no? Sí. Entonces llegas y haces así, ¡ay, quiero tocar! Y de hecho es como lo peor. Sí, bueno, sobre todo que yo venía del clásico, que es suavecito, ¿no? El sonido impecable, ¿no? Es donde más se ponen atención en el sonido, ¿no? Y claro, las bailadoras pues me pedían que necesitaban más caña, ¿no? Como dicen. Como que presencia así y sin micrófono era mucho antes sobre todo. Entonces hay que darle y dejar la mano y, bueno, Pepe, tú lo conoces como es, que tocaba fuertísimo, ¿no? Sí, sí. Entonces me quedé con ese rollo. Pero claro, eso te resta para tocar ya cuando tocas como solista el picado, el arpegio y otras técnicas, pues ya tienes la mano así, ¿no? Que no te da. Sí, ya, exacto. No se puede todo, ¿no? Entonces ya he estado ya al revés ahora últimamente, ya quitar fuerza, y si, bueno, y horas, ¿no? Y eso y como que sintetizar más, no sé, enfocarme más en lo importante y a veces menos es más, ¿no? Pero sabiendo cómo estudiar. Supongo que eso te lo da la edad un poco como el tiempo. Sí, experiencia. Sí, y te vas dando cuenta de todo, ¿no? Estudiando más guitarristas, todo eso. Claro. ¿Por qué te nació lo de la producción que veo que tienes aquí? Un chingo de juguetes. Supongo que, si me lo prometes opinar, supongo que los tiempos son diferentes, ¿no? O sea, ahora quien no tiene un microfonito y una... Entonces ya cualquiera. Interfaz, ajá, pues ya no, o sea, tienes que hacerlo un poco para... saber y grabarte tus cosas y... O sea, es un reflejo, ¿no? O sea, la cosa es que cuando estás tocando no te das cuenta, como dices, ¿no? Es un poco como los audios de WhatsApp, que te escuchas y dices, ay, ver, ¿asas mi voz? Y es un poco confrontante. O sea, así como con tu voz, con la guitarra... En verdad no es fácil, ¿eh? Porque te escuchas y, ay, como que esto no... A poca gente le gusta grabarse, ¿no? Por lo mismo. Sí, sí. Y la voz, pues cambia sobre todo más, ¿no? Claro. Porque la oímos nosotros diferente, ¿no? Por las vibraciones. Sí, que están en tu cuerpo. Pero también en la guitarra pasa mucho que... Pues si no suena lo que realmente quieres, ¿no? Entonces así vas puliendo, vas mejorando lo que no te gusta, ¿sí? Sobre todo para estudiar. Y ahora lo haces más profesional, ¿no? O sea, has grabado con... Has grabado a personas aquí discutir otro día un video con Pepe y así. Ah, sí, con el Pepe. Sí me han salido cositas luego con la Carla Guzmán. A veces he grabado pues para sus videos, cosas así. Sí, el audio y sí me gusta mucho, la verdad. Super. Estudiar, pues también hay muchas cosas, ¿no? Pero siempre me ha gustado. Ya, es que esto es otro mundo. Sí. Totalmente. Hay muchas cosas, desde la mezcla, compresión, ecualización, todo eso, la mezcla, bueno, el máster, nunca acabas, ¿sí? Nunca acabas y también lo... Yo lo que siento es que de pronto te piden, ah, es que quiero tal falseta, ¿no? O tal música y de pronto lo grabas y no suena igual y... Pero también la gente a veces no agarra la onda de que la grabación tiene un montón de... Sí, como si fueran enchiladas, grabame esto, ¿no? Y es súper... Exactamente. Está complicado, pero bueno. O explicarles de pronto, es que no lo puedo hacer porque son dos guitarras. Tengo que atar falseta, verga, es que son dos guitarras, ¿no? O te va a sonar igual, ¿no? Soy uno. Siempre que voy solo me piden entre dos aguas, ¿no? Cosas así. Ándale, es como... O rumba y eso. ¿Y yo cómo le hago hacer de tu? Necesitas base, ¿no? Esta es otra guitarra o otro instrumento, al menos, ¿no? Claro. Tú haces la base y el otro hace la melodía o como sea, pero... Pero sí, pues suena así, son retos que siempre es bueno, ¿no? Se aprenden cosas. Yo siempre aprovecho así, cada vez que hay retos, no lo veo tanto porque igual lo que te piden, pues... A veces no tiene coherencia, ¿no? Te piden cosas imposibles, pues demasiado trabajo para lo que realmente es, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo pienso que aprendes, ¿no? No lo hago tanto por el trabajo, por tocar ese día o eso, sino que te vas enriqueciendo, ¿no? Por la experiencia. Por la experiencia y aprendes cosas, vas mejorando, pues sí. Sí, está súper chido que a ti se te tocó parte de esa época donde trabajaban un montón y había... Sí, ahí es donde te formabas bien como guitarrista. Exacto. Porque, pues sí, ya cuando llevabas tres meses así, pues ya te lo sabías todo súper bien. Conocías a los bailadores, o sea, acoplados con todos, o sea, la fuerza, ¿no? Y ya hizo una gran diferencia. Y ahora, pues a veces estudia mucho y muchos ensayos, y eso para tocar la función una vez y ya, ¿no? Ya antes te rendía más, ¿no? Te rendía más, claro. Sí. Y se pulía todo, ¿no? Estás le dando y ya. Siempre ibas mejorando, obviamente, quitando la paja, ¿no? Digamos. Sí, sí. Sí, por eso se extraña esa época. Sí, ahora, y luego en pandemia, sí hay cosillas, pero no como antes. Y está dando muchas clases, todas clases. Yo, pues sí, doy clases. De repente vienen alumnos así, no seguido así como que cada semana, pero vienen como cada 15 días o algo así. ¿Y qué te gusta enfocarte más cuando das clases? Pues a mí me gusta enfocarme en el lenguaje, como de decirles, mira, se acompaña así, mira, escucha el cante, mira, cuando el baila ahora hace, hay tales códigos, date pendiente, todo eso, ¿no? La técnica. Pues sí, es un proceso que la guitarra flamenca es complicado, no es así como una clase de baile que ahí va a irme siguiendo y lo va sacando, sino que hay veces que depende el alumno, ¿no? Hay veces que ni le cae el dedo en la cuerda, ya sabes, es con calma, pero sí, cuando ya está el nivel, digamos, técnicamente y todo, ya trato de eso del lenguaje, darle mucha prioridad, ¿no? Incluso llevármelos a las academias, ¿no? De baile, que es como yo empecé, a que ya con la baila ahora, pues, ahí es donde tienen que ver, ¿no? La llamada, lo que dicen, ¿no? De los códigos, tienen que verlo y estar ahí, pues eso no se puede estudiar solo, ¿no? Digamos, tienen que estar ahí, igual el cante, ¿no? A escuchar el tono que te da y todo eso. Ya, es un pedo, o sea, la cosa con la guitarra flamenca es que, muy bonito y todo, pero si no tienes quien te cante y quien baile, no creces mucho realmente, o sea, sí, ¿no? Tu técnica, lo que quieras. No, pero se nota, ¿no? Pero se nota, porque hay que saber acompañar bien, es que es muy complejo, todo en el flamenco es complejo, pero, o sea, hay que saber acompañar bien al cante y al baile. Y luego, muchas veces, no sé si te pasa que de pronto es difícil, como que no siempre están de acuerdo, ¿no? O sea, como que el bailador te dice, no, aquí métele, pero a lo mejor el cantador está cantando algo muy sensible. Ah, sí. Y tú dices, ajá, es que le... Y tú tienes que mediar ahí, ¿no? Ajá, eres como el mediador ahí entre, pues, ¿sabes qué? Estoy, me está cantando así, quiero tocarle, o sea, pero, o incluso a veces, tu mismo gusto, ¿no? Lo suprimes, porque dices, yo me gustaría acompañarte así, pero a lo mejor el bailador te dice, no, es que yo necesito esto o esto, ¿no? Exacto. Y pues está chido, tú estás al servicio y quieres apoyar. Exactamente. Pero, pero está complicado, yo creo que es importante saber quién es la prioridad en el momento, ¿no? Por ejemplo, lo que dices de, pues, a lo mejor el cante va lento y el baile rápido, yo creo que lo ideal es que también se diera un poquito el bailador, aunque el baile manda, ¿no? Sí. Pero yo pienso que otra cosa es que los bailadores mandan, ¿no? Sí. O sea, a veces se confunde ese rollo. Entonces, cuando, pues, el baile, tiene que bailarle al cante, ¿no? Según yo es la prioridad, aunque seas el que consiguió el trabajo, lo que sea, pero que pasa, ¿no? Muchas veces cosas así. Claro. Pero, pues, si están cantando así, pues, el flamenco es eso, escuchar al cante y tienes que bailarlo, ¿no? Sí, totalmente. Cuando hay cante y cuando ya va tu escobilla, pues, lo que quieras, ¿no? Sí. Y también, pues, la guitarra también lleva su momento, obviamente, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya ves, está complicado. Ya, está bien chido decir eso, porque de pronto son cosas que no te entiendo, o sea, te entiende nada más otro guitarrista, otra persona que toca, ¿no? Que pasa lo mismo, y dices, a ver, no más me pasa a mí, ¿no? No, a todos, yo creo que es que hay que ceder, ¿no? Todos tenemos que ceder y ayudarnos, ¿no? Aunque el guitarrista normalmente es el que ayuda a todos, ¿no? Exacto. El mediador, como dices, es el que se sacrifica por todos, ¿no? Es en el tono que cante el cantador. Es un poco como tener a dos niños chiquitos que se quieren matar todo el rato, ¿no? No, toca, no, toca, no, espérate, no, así. Y aparte, si te dicen, no, que tienes que hacer esto, que yo quiero esto, lo otro. Está complicado. Sí, o sea, me refería a que la guitarra y en general el flamenco todo es más complicado justo por eso, porque hay este lenguaje, entonces, si tú, no nomás es tocar y saberte, sí, el trémolos y saberte los rasgueos, todo eso que tiene que ver con la guitarra específicamente, pero además hay que saber acompañar el baile, todos los códigos que te está diciendo que ahora para acá, pues para acá, que ahora para allá, para allá, que el cantador ya ha metido una letra y puede meter muchas diferentes, ¿no? O sea, que de pronto, ah, ya me hice una letra, pues sí, chingón, pero... Pero a lo mejor no te sirve para el baile, ¿no? A lo mejor la que baila quiere otra medida, no sé, otro... Exactamente. Que también pasa mucho, ¿no? Las bailadoras dicen, no, pues mi baile es así, mi coreografía es así, y quiero la letra que me la cortes así. Claro. Y pues pasa, ¿no? Pero yo creo que lo ideal es que el baile, pues así como nosotros los guitaristas sacamos todas las facetas que nos piden todo, ¿no? Las letras, el canto, eso. También ellos, pues, escuchar el cante, que es lo más natural, ¿no? Y sacarlo, tu baile, a lo mejor sacrificar, si dabas una vuelta en... O sea, no darla, ¿no? Si no queda o... Ya sacrificar pequeñas cosillas, ¿no? Sí, o sea, tú también adaptarte, ¿no? Creo que es lo ideal, ¿no? Pero bueno, está complicado muchas veces hay que... ¿Tú te consideras más acompañante o solista? Pues sí, a mí me gusta mucho acompañar el baile. ¿Te gusta más? El cante también. Bueno, creo que son las tres cosas importantes, ¿no? Acompañar el baile bien es una cosa. Que hay guitarristas, de hecho, que solo tocan para cante, ¿no? Claro. Otros para baile, es la segunda, digamos. Sí. Y otras sería ser solista, ¿no? Sí. ¿Qué te parece más difícil para ti? Es que todo tiene su rollo, yo creo. Todo tiene lo suyo, ¿no? Pero creo que se complementan una con otra también. Sí, al final tú te subes a tocar y haces un poco de todo, la verdad. O sea, a veces cuando hay baile acompañas con el cante. Pues sí, pero aunque no haya baile se nota. Te digo, cuando un guitarrista no toca para baile, se nota. Se nota. Le falta compás, ¿no? Claro. El baile es el que te lo pone así. Y en un momento, aunque no haya baile, pero ya, si tú tocas para baile, tienes el compás firme así. Se ayuda mucho, ¿no? Igual los tonos con el cante, lo que es el lenguaje de flamenco, que al final es el cante, ¿no? Claro. El flamenco. Vi que estuviste en España, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en España? Tienes nacionalidad, perdón, ya me metí mucho en tu vida, ¿no? No vale. ¿Sí tienes nacionalidad? Sí, tengo nacionalidad. O sea, tú puedes ir todo el tiempo que quieras. Sí. Ah, qué chico. Soy español, esa es la ventaja. Bien. Y por la última vez estuve 13 meses, un poquito más de un año. Ah, no sé, igual. Sí, me quedé ahí. Y estuviste tomando clases, ¿no? Sí, empecé con Eduardo Rebollar, que es de los mejores, el que más sabe para mi gusto de cante, ¿no? Incluso a los cantadores y les enseña, ¿no? Él sabe muchísimo guitarristas que, pues estuvo con Chocolate, ¿no? Con el Farruko, con los mejores y sigue, ¿no? Sí. Y muy buen maestro. Y con él empecé en su casa, ¿no? En su academia que tiene allá. Y ya de ahí me pasé. ¿Eres estando en Sevilla? En Sevilla. Y luego me fui a la fundación, Cristina Jeren de Sevilla también. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues ahí estuve como unos ocho meses, más o menos. Me dio caro la fundación. Es que es muy caro, pero bueno, yo apliqué un poco la mexicana, ¿no? ¿Cómo? Primero entré en un curso de verano con el Paco Cortés, de Granada, ¿no? Era curso de verano, 100 euros el mes, que es lo que duraba. Y había de todo, ¿no? De viejitos, niños, de todo, ¿no? Con todos niveles, así. Pero era curso de verano en las tardes. Y ahí es donde yo me colé, ¿no? Digamos. Y me gustó mucho, ¿no? Las clases del Paco Cortés. Y había muchas cosas que obviamente podía tocar, pero ahí es otra cosa, ¿no? Siempre hay recursos, la experiencia y eso. Disfruté mucho ahí. También siento que el flamenco, si bien no es algo tan ajeno a nosotros, tampoco es propio de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas cosas que tocas o haces por intuición. Sí, sí, te imaginas, ¿no? Lo que es. Pero ya estando allá, ya es la verdad, ¿no? Ya que te lo expliquen, que te lo digan. Mira, es que el canto es así por esto, pero cambia todo. Bueno, con estar ahí, en una juerga, ya te das cuenta por qué todo, ¿no? Por qué era todo. Y ahí me quité muchísimos mitos, ¿no? Que traía yo de flamenco. ¿Cómo qué mitos? Es que muchos, muchos, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo será? Ya, pues bueno, el típico que si no eres español, no... Exacto, bueno, ese es uno, ¿no? Tienes que nacer aquí, si no, no sé qué... Y no, allá me di cuenta que al contrario, ¿no? Sí, la cosa es... Compañeros de todas partes del mundo y tocando con los flamencos de allá, de todo, ¿no? De toda la vida, ¿no? Los pinches japoneses. De hecho... Esos hacen de todo. Japoneses, tenía muchos amigos de ahí, de China, de todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y pues si te das cuenta que... O sea, ya lo ven como que igual, ¿no? De hecho, hasta yo no me la esperaba, pero me dieron trabajo, muchos tablados y eso. ¿Tocaste por allá? Sí, por eso me pude quedar, ¿no? Y acompañando clases de baile y... Y pues yo dije, no, pues yo vengo a aprender, ¿no? Yo en verdad no quería tocar, ¿no? Dije, no me voy a quemar en esa vida con lo que yo sé. De hecho, la primera vez cancelé, dije, no, pues no puedo tocar. Yo vengo, pues qué voy a tocar, a quién sabía si yo lo que vengo es aprender, ¿no? Pero no veas cómo me arrepentí de haber cancelado, ¿no? Que dije, lo hubiera hecho, ¿no? Ya, es que se aprende mucho de estar ahí trabajando. De repente es más de lo que no haces, a veces que de lo que haces, ¿no? Aunque me vaya mal o que sea, pero por lo menos intentarlo, ¿no? Claro. Pues ya no cancelé, ya empecé a aceptar todo y ni pedo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando? Pues como por esa época ya al final, como unos ocho meses. Al final, más o menos. Porque, digo, entré ya en llegar a la fundación. Primero, pues el curso de verano del Paco Cortés. Después acabó, pues yo me quedé con las ganas, ¿no? Entonces yo hablé con el niño de Pura y el director de la escuela, ¿no? Que era sudamericano, me parece que peruano. Muy buena gente el Fernando. Les dije, pues así a la mexicana, ¿no? Yo quiero hacer lo mismo, estar así como, pagaré 100 euros con el Paco Cortés. Pero ahora quiero conectar con el niño de Pura, ¿no? Y pues el niño de Pura me dijo, no, pues es que llevamos dos años con, ya llevamos cuarenta y tantos estudios de técnica, ¿no? Largos, así, y como que no lo vas a agarrar. Y yo, no, sí, a la mexicana, ¿no? Yo me rifo, ¿no? Sí, ajá. Y si lo saco, no, pues te voy a hacer examen a ver si lo sacas. Y claro, allá todos los mundos con muchas materias, ¿no? Todos los días, no se daban abasto y iban así como que... Lo que a mí me pasó un poco en la Nacional de Música, ¿no? Que me estancaba en la guitarra por tantas materias. Entonces, pues me puse ahí diario, ahí con lo de niño de Pura, así, para que me hiciera el examen y ya me fue bien. Porque él se preocupó más por cómo mover la mano, cosas así, más que por velocidad, cosas así, por tener la técnica correcta, ¿no? Y yo me puse las pilas ahí estudiando con los compañeros y eso y lo saqué, ¿no? Sí. La libré, ya me pude quedar con él, ¿no? Con el niño de Pura, pagando igual 100. Y dije, bueno, ahora quiero con Pedro Sierra, ¿no? Y lo mismo y así. Al final tomé clase con todos, ¿no? Con todos. El Riqueni. Pagando lo menos posible. Y pagando, sí, lo menos posible. Es que está cabrón. Porque sí, 4 mil euros o algo así al año. Todo, todo es más caro. O sea, además con dinero mexicano allá todo es más caro. Cuando yo estuve, estaba en 18 pesos, ¿no? El euro. El euro. Ahora están 20 tantos. Ahora está como en 25 por ahí. Sí. Y pues ahí me colé y pues estudiando con todos, ¿no? Y a las clases de bailes también aprendía mucho, ¿no? Y pues sí, aproveché ya todo el tiempo ahí. Yo descubrí por ahí un grupo de chicos que luego me arrepentí porque nunca les pedí su contacto de Facebook ni nada de eso. Pero me invitaron a tocar a un estudio que tenían y lo que hacían era, se juntaban chicos de baile, de guitarra y de cante y de todo. Y ya como que todos pasaban su baile y te decían, bueno ya mi baile es este, ¿no? Va así, así, así y vámonos. Entonces tú como guitarrista practicabas tu toque y el baile y todo eso. El cantador practicaba, o sea, todos eran alumnos. Pero iban como, se juntaban a hacer sus bailes y sus cosas para estudiarse, ¿no? Está bien bueno. Y se ayudaban entre ellos, o sea, así de que no, ¿sabes qué? No, no hagas esa letra porque mejor, mira, mejor esta, no sé qué. O los guitarristas también de, no, es que ahí, mira, mejor metete al toque porque está haciendo no sé qué. Entonces es como que esa comunidad me gustó mucho. Sí. Fue como, qué chingón que hagan eso. Eso se extraña sobre todo eso porque... Aquí no pasa, no tanto. Acá no pasa. Acá no pasa. Pasa menos. Un poquito, ¿no? Con amigos, así, pero es más de otro rollo. También es que hay mucho menos. Ese es otro de los mitos que me quité, que el flamenco era así como que todo demostrar o como competencia y eso, ¿no? Allá es disfrutar, ¿no? Lo primero es disfrutar, convivir. Y yo siendo mexicano ahí con los primos del Torta en Jerez, todos lados, ¿no? Con el mismo Farruquito que iba a sus clases y todos disfrutando de... No es de que, ah, tú eres mexicano o va a ver tu nivel o lo que... No, no, no. Eso es lo de men... O sea, ni piensan en eso, ¿no? Aquí sí. Aquí de entrada ya es así como que, ah, yo soy mejor o ya sabes, ¿no? Sí, aquí hay más. Como que esa vibra rara pesada. También es que hay menos. Y siento que eso lo vuelve más complicado. También falta más afición, ¿no? Allá por el gusto de tocar. Es eso, lo único que hace falta y es el flamenco real, ¿no? Yo creo. Y aquí es más, bueno, desgraciadamente es eso, ¿no? Más como para demostrar, competir, apantallar, ¿no? Y claro, pues son menos, tú lo has dicho, ¿no? Sí, hay... Ya ves, hay poquitos cantadores y eso, un poquito guitarristas. Poquitos guitarristas. Baile hay un poco más, pero igual... Igual hay un poco más, pero lo poco que hay, ya sabes. Algo que sí me da, digo, orgullo, como mexicano es que... Y como gente del flamenco, es que siento que dentro de todo hay bastante buen nivel, pues, ¿no? Hay de todo un poco, pero siento que aquí se aprende buen flamenco, pues. Sí, sí, eso sí, pues sí. Está complicado, así como que te sientes un poco solo, ¿no? Que estás en tu mundo, así flamenco, y la mayoría de la gente no lo entiende, pero se puede. Ahí también me quité ese mito que se puede aquí en China, en Sevilla, en Madrid. Todo depende de ti, ¿no? De las ganas. Claro, no es lo mismo tú solo aquí aburrido. Bueno, te tienes que motivar tú solo y disciplinar, ¿no? Allá, pues, llegan tus amigos con las palmas, todo el cante y eso, y ya solito nace eso, ¿no? No, o sea, no tienes que esforzar nada, ¿no? Sino que solito se da. Sí, tienes razón, claro. Mucha afición, convivencia. Sí, la pasas bien estudiando, además. Esa es la gran ventaja, pero no quiere decir que no se pueda solo, ¿no? No, no. Si tú te imaginas que estás allá, digamos, y te lo curras todos los días, pues lo logras, ¿no? Igual, sí me di cuenta que también todo eso me sirvió, ¿no? Sí, al final, digo, los grandes son grandes porque le han chingado, ¿no? O sea, no tanto por de dónde provienen. También ese mito que en España todos son buenos, así, pues, yo me daba cuenta que tenía compañeros en clase, ¿no? Que de Sevilla, igual puede ser gitano, lo que sea, ¿no? De todo, extranjeros, pero al final, pues, hay unos que no pueden, ¿no? O sea, lo que sea, o les cuesta mucho trabajo y eso, puede ser un extranjero, lo que sea, un japonés, que se le ocurra y lo saca, ¿no? Mejor que los de allá. Y es que pasa en todas partes. Aquí es como si algún extranjero te dice, ah, eres mexicano, cántate en una ranchera o algo así. Ándale. Pues noción tienes, pero porque lo escuchas, es decir, pero no es que... Era que todos saben hacer palmas allá o lo que sea, o cantar, ¿no? Ahí me di cuenta que no, para nada, ¿no? Sí, no, no es así realmente la cosa, ¿no? Que es lo que se los curan, de hecho, hay muchos que ni les gusta el flamenco, ni lo oyen, o que nada que ver. Sí, exactamente. Sí, ese es otro mito que me quité, ¿no? Sí, sí, que no quiero a todo el mundo. Se puede, ¿no? Donde sea y quien sea, puede, ¿no? Mismo Farruquito lo dice, ¿no? Y los grandes, ¿no? Todos los grandes están de acuerdo con eso. Sobre todo los que más saben, ¿no? Se dan cuenta. Claro. Pero claro, allá como están los mejores también, obviamente. Sí, también el nivel allá se pone duro en ese sentido, ¿no? O sea, también. Sí, están los mejores del mundo, obviamente. Entonces, pero no quiere decir que todos sean así, ¿no? No, no, no. Y lo que dice, se disfruta. Pues no lo hacen para... Para ver quién, no, para disfrutar, pues. Sí, es lo que hace falta aquí en México más, convivir más, ¿no? Con amigos y eso, y aficionarse y eso. Sí, sí, sí. A ver si un día lo logramos. Sí, sí se puede. Ha habido iniciativas y pues nunca falta, no sé. No sé si tú te acuerdas o tú estabas, pero alguna vez nos juntábamos el CAR y el ANUAR y gente por aquí. Yo creo que tú también. Sí, alguna vez me tocó. Ajá, y así de, a ver tú, ¿qué ejercicio pones? Pues este, a ver tú, ah, pues este. No estaba bueno, habría que retomar, ¿no? Habría que retomar, nada más que con las medidas de sana distancia y todo eso. No está más complicado, pero si hace falta. Y también hay gente que no se anima, o sea, de que a salir mucho, ¿no? O sea, al menos que valga mucho la pena. Y también hay que respetarlo. Pues sí. No, yo no voy si no es tanto. Ha estado la vida mala, ¿no? Las cosas se puso difícil. Cuando tocas, sientes, ¿qué sientes? O sea, te nació tocar, ya me dices, por la familia y porque siempre estuvo presente, pero algún sentimiento te genera, ¿no? Y no es precisamente, o sea, no es nostalgia de, ah, recuerdo España porque de niño pues no conocías, ¿no? Pero, ¿qué sentimientos pasan por ti cuando tocas? Y, o sea, porque siento que eso nos motiva mucho, ¿no? A veces sientes algún tipo de alivio o algún tipo de nostalgia o algún tipo de bienestar, digamos, es lo que nos pasa a todos. Sí. Pero, ¿con qué lo relacionas más? Pues sí, de entrada es como una especie de terapia, ¿no? Yo creo que ya con tocar la guitarra ya me relajo. Si estoy estresado en el día, lo que sea, me pongo a tocar y ya te relajas, ¿no? Como que te vas a otro mundo, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, pues sí, los sonidos, esos flamencos, yo pienso que no necesariamente hay que ser de España ni tener familia, nada, sino que te gusta lo que transmite, ¿no? Los sentimientos, los emociones, ¿no? Que tienes en el momento. Y eso me gusta el flamenco, que te da mucha libertad, ¿no? Claro. Como es la partitura que de aquí no te sale, el crescendo y todo así, tienes que ir tal cual. Aquí es como que sale de todo en el flamenco, ¿no? Como sabes. Y pues eso te da mucha libertad, ¿no? Es como una terapia que te metes así en tu mundo y te relaja, ¿no? Entonces, bueno, tiene de todo, también te disciplina, ¿no? Te esfuerzo a hacer muchas cosas, no sé, pues ya tiene de todo, ¿no? Para mí es flamenco, también eso me enganchó, por eso ya tuve que dejar el clásico, ¿no? Porque no se puede todo. Me puse más libertad, los sonidos, pues, aunque no iba a España, pues sí me recuerdan un poco a mi infancia, ¿no? De que se he escuchado aquí siempre. ¿Qué escuchabas aquí? Que bueno, no necesariamente, ¿no? El sonido, pues ya te puede gustar a cualquiera, ¿no? Aunque no seas de allá. Claro. Y bueno, para terminar vamos a hacer unas piezas, ¿te parece? Venga. Hacemos unas piezas para que la gente te escuche. Pues ahora te conocen un poco más personalmente, pero que ahora te conozcan también musicalmente. Para los Ricardito Audientes que nos ven, que sepan que la guitarra flamenca en México pues es buena, es valorada. Hay buenos aficionados y buenos guitarristas aficionados también, ¿no? Una cosa nada más que quiero mencionar antes de ir a tocar es que voy a dejar tus redes en la descripción por si te interesa que te contacten y si a alguien le interesa contactarte shows, eventos, clases, pues lo que quieran, voy a dejar tus redes en la descripción para que la gente te pueda seguir, pueda saber qué estás haciendo, qué vas a tocar aquí, qué vas a tocar allá, sobre todo si están en la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor fuera es un poco más difícil, pero si están en la Ciudad de México les puede interesar mucho de pronto, ¿dónde hay flamenco? ¿dónde puedo ir a verlo? O sea, si pueden contactar contigo. Imagino que tú vas poniéndolo de pronto en tus redes, así de, ah, tal noche. No es que las use mucho, pero bueno, que tengo el Facebook e Instagram. Vale, 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 las voy a dejar. Uno, y dos, antes de ir a tocar, es que gente estén muy pendientes. Gente, estén pendientes porque además del podcast semanal que vamos a estar sacando, voy a sacar pronto música que hice con unos compañeros. Y la vamos a sacar por ahí en Spotify y también aquí en YouTube, en mi canal, para que estén al pendiente, le den mucho amor, le den like, lo compartan, lo escuchen un chingo de veces, porque eso nos ayuda. Entonces, bueno, sin nada más que decir, ¿tocamos? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!